¡Megalomanía! Megalomanía es un delirio, es el delirio de grandeza, es cuando alguien se siente más grande que los demás, o se siente más fregón que los demás. Ese es un megalómano. Esa es la definición principal de megalomanía o megalomaníaco, es aparentar ser más de lo que realmente es. Entonces, no es de que nosotros nos creemos más. No, pero también yo soy muy creyente, por ejemplo, de la ley de la atracción. Y creo que cuando realmente buscas crecer en algo, debes sentirlo. Entonces, también es por eso. Te crees grande y lo serás. Diego, en este caso, ¿en qué ritmo musical se desenvuelve en usted? Sí. Somos una banda que tiene una fusión de muchas cosas. Para empezar, somos seis integrantes entre los seis. Todos tenemos un tipo de música a seguir distinto. No lo parecerá, pero yo en un principio tocaba pop y droga. Pues bueno, justo poco antes de que entrara con ellos, yo estaba jugando en una banda de death metal, pero no solamente porque death metal, también estuve jugando pop, ritmos latinos, jazz, este género. Creo que podríamos decir que somos más pop rock, o nada, es cierto, rock pop, pues es algo más nuevo. Nunca he estado cerrado a encasillarme algún género, pero es algo nuevo para mí. Entonces, parte de esta esencia que yo traigo de no solamente tocar metal o rock, es algo que también trato de transmitirlo a diferentes armonías. Al final, pues es una mezcla de ritmos que terminó siendo pop rock y para el primer partido. Sí, yo canto ópera. Entonces, a veces cuando grabamos las canciones, vibro mucho y nos escucha bien. Entonces, tenemos que volver a grabarlo para no echarle tanto maría calas. Vaya sorpresa, ¿no? Porque uno pensaría que estuvieran enfocados en este tipo de música, pero vemos que hay de todos los ritmos, vemos que hay influencia de todos lados. En lo personal, cada uno de ustedes, ¿de quién tendrían influencia musical? De cada uno de nosotros, híjole. La verdad, por ejemplo, yo empecé a tocar guitarra. Mi función principal antes era la guitarra. Y yo componía para películas y cortometrajes en Estados Unidos. Me encanta Gustavo Santolalla, que es una guitarra clásica. Silvio Rodríguez, que es un probador que todo el mundo lo conoce. Y yo creo que esas serían mis grandes influencias. ¿Cuál es la guitarra clásica? Pues, es que no sé, yo de chiquita para ahorita, o sea, no sé, he tenido muchos personajes a lo largo de mi vida. Cuando estaba chiquita, me gustaba mucho Selena. Selena baila esta cumbia, como la flor, y me encantaba porque me tía el personaje. Y en la privada, ahí donde tiene su casa, yo jugaba con mis amiguitos. O sea, ahí uno traía la batería, que era como una cubeta, y yo cantaba, y me metía el personaje, y los vecinos nada más salían y me decían, ok. Y ya, y se iban. Entonces, a mí me gustaba mucho, y siempre me había gustado esto, pero hasta ahorita realmente se me dio ser parte de este proyecto, y la verdad es que estoy muy agradecida, porque no solamente ser parte de este proyecto, sino porque hice muy buenos amiguitos, que aprecio mucho, y que espero que estas están muy bien. Y, pues bueno, las influencias que he tenido, pues han sido más bateristas. Bateristas de distintos medios, por ejemplo, en especial un músico que me gusta mucho, bueno, es Salsa, pero es alguien que me gusta bastante, como Maero Ruiz. Otros bateristas, y otros percusionistas, como Tito Puente, otros más nuevos, y a lo mejor de otros géneros, como Heinz Grossman, un alemán, y otro más Ringo Stark, por supuesto, que pues es prácticamente es un clásico, y es, a mi parecer es un básico. Habrá gente que no aprecia tanto el trabajo de Ringo Stark, pero, pues sí considero que ha sido parte de mi influencia musical, y algo que ha, pues influenciado mucho en la forma en que actualmente toco, sin importar que quien lo toque. Fíjense, se me viene a la mente ustedes en esta charla, pues podemos hablar que se están enfocando a la música pop, rock, pop, pero ¿llegará el momento en que Megalomanía se meta también a otros ritmos? Probablemente ya lo hemos hecho, este, es una fusión extraña. En el disco que estamos grabando, de hecho nuestra primera canción, es La Bruja, es una canción que empieza con un ritmo tipo cumbia, y esto salió, estamos Arturo el otro guitarrista y yo componiendo, sentados antes de componer y dándole con la guitarra y con la voz, y de repente, híjole, es que que pega, ¿no? ¿Qué puede pegar? Entonces le dije, pues sacate un ritmo cumbiachero, ¿no? Entonces empezó a tocar algo de esa canción, y este, y al momento de unir esa canción con todo lo demás, fue lo que salió, terminó saliendo pop rock, entonces, este, no podemos encasillarnos en que es pop, porque tiene, tiene mezcla de todo, es decir, preparaciones prácticas. Pero esa canción en especial, yo siento que es como una mezcla perfecta entre cumbianchero y el rock, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque al principio sí es cumbias, pero a lo largo de la canción empiezan a meter también, este, entre pop y rock, Es decir, el reto que ustedes tienen, Diego, es enfrentar diferentes tipos de música, enfrentar diferentes tipos de públicos, y finalmente también un reto al ego profesional y personal, ¿no? Al ego megalómano. Claro, claro, al final es, también nos hemos dado cuenta con cada canción que componemos, y cada canción que hacemos, es tratar de superar a nosotros mismos, y este, y también un reto con la gente, no estamos cerrados a nada, mucha gente a veces nos cataloga, a veces, que presas, o de repente los presas nos dirían, oye, que rockeros, o que esto, y que lo otro, ¿no? Al final tratamos de llegarle a todo mundo, al final la música es algo que une a la gente, entonces, por eso nuestra canción pop, tenemos una, cumbia, tenemos una canción que es mezcla igual, pop rock, pero mezclada con electrónica para otro tipo de gente, entonces, somos, en ese sentido, tengo que decir que somos versátiles. Feri, un reto desde la batería, compartir con estos géneros tan diversos. Pues, el reto podría ser, o sea, por lo mismo de que estuve tocando mucho tiempo metal, hay veces en que tengo un poco de trabajo en no meter ritmos a la hora de la composición, en no meter ritmos tan pesados, si realmente queremos llegarle a más personas, es una cuestión de que la música también sea digerible, que no sea molesta, o que no sea desagradable. Y, pues, esto se puede lograr de una manera sencilla, en que no hagas tan complejas, por ejemplo, las composiciones de las baterías. Entonces, pues, eso ha sido una parte en que me ha costado un poco más de trabajo, porque prácticamente tengo que ir acoplando lo que vaya componiendo a lo que nosotros somos, y dependiendo de la situación y también dependiendo de qué tipo de canción estamos componiendo. Porque sí, ahorita, por el momento, llevamos seis canciones, y esas seis canciones podría decir que no son similares o iguales, pero no se pierde la esencia de que es megalomanía. Kim, veía por ahí en redes sociales, en YouTube, que cantas por ahí la canción de Cosas Normales, en acústico. ¿Cómo se ve esa transición de la ópera a este tipo de tonos, de ritmos? Al principio sí me costaba trabajo, pero también soy fan de los karaokes, entonces, en un karaoke, pues, si están de acuerdo, que no voy a cantar un reto. Entonces, ahí ya no me costó tanto trabajo como hacerlo como más tranquilo, o sea, sin vibrar tanto la voz, y no sé, porque son cuestiones súper diferentes, y también, o sea, entre culturales y el estilo de música, son muy diferentes. Entonces, creo que hay que apreciar a cantar de todo, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, yo tengo que hablar de Kim en especial. Kim salió sobre la marcha, de hecho, al principio, no estaba considerada Kim para participar en la banda. De hecho, éramos cuatro, Arturo, guitarrista, Lépez, el otro guitarrista, el baterista y yo. Y de pronto, un día grabamos, teníamos la grabación de cosas normales, y cuando Arturo y yo conducimos esa canción, la conducimos para hacerla a dueto con una chica. Teníamos, tenía yo mi plan A y mi plan B, me canceló una hora antes, y el productor nos dijo, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, tienes que venir, la grabas tú solo, yo. ¿Cómo yo solo, no? Estaba Luis, el bajista de mi casa, que después fue el bajista, pero no es un concesero, un amigo nada más. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga que canta aquí, voy a hablarle y le voy a saber si puedo. Le hablamos a Kim y con la mejor disposición, le digo, yo lo has hecho la amiga. Sí, no, perdón, no sé. De hecho, yo supe de que estabas, por ejemplo, solicitando una voz femenina porque Gori lo puso en Facebook. Oigan, necesito una voz femenina para cantar una canción y tenemos que grabarla, y bueno, ¿no? Y había un listado como de 20 chavas que le habían dicho, yo, Gori, yo, yo quiero. Y yo dije, bueno, lo voy a poner. Y ya le puse, oye, Gori, yo también puedo. O sea, yo no, yo no creía que me fuera a decir porque aparte hace mucho que ya no hablábamos y ni tenía contacto con él. Y este, y me acuerdo que me dijo media hora antes, o sea, media hora. Me dijo, oye, ¿qué onda? Si vas a poder grabar la canción, ¿cómo? O sea, yo me acababa de despertar. Entonces le dije, bueno, pues si me esperas a que me bañe y me cambie, pues va. Sí, 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 te esperamos, pero apúrale. Y ya pasaron por mí y la grabamos y pues ya, y de ahí salió cosas más. Y realmente fue pasar por ella y en el camino de su casa, pasamos por ella al estudio, fue aprenderte la canción. Así va, esta es la letra, ¿no? Este, y llegamos y, y la verdad es que, digo, tampoco a la primera, pero salió muy rápido. Y un día ya escuchando la canción ya masterizada, ya como tiene que estar, entre la banda platicamos y nos dijo, oye, suena muy bien como una voz femenina, ¿no? Esto suena y nos, además de que suena muy bien, nos da otro, otro panorama para llegarle a otro tipo de gente también. Este, además, tenemos que aceptar que Kim es linda, este, y también ese contraste, ¿no? Y digo, a lo mejor que me veo también medio que son, pero soy el tipo lleno de tatuajes, soy el tipo. Y repite, vemos a la chica fresa en la banda. Y fue cuando dijimos, quedaría a la perfección con nuestro grupo. Entonces le hicimos la propuesta y aceptó. Una historia muy interesante, ¿no? Como finalmente a veces los caminos del Señor, me decía un amigo en la universidad, nos tienen preparadas sorpresas y surgen finalmente como cosas que se van consolidando y que les permitan a ustedes crecer. Claro que sí. También he escuchado un poquito la noción de que componen. Sí. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué me pueden platicar respecto a estas experiencias de la composición? Bueno, este, al final, mira, al principio de todo, todo se resume en una guitarra y una voz, ¿no? Y así es como empezamos las cosas. Arturo, que es el guitarrista, también es mi roomie, el compañero de habitación con el que comparto todos los días, ¿no? Entonces, tenemos la ventaja de que a la hora de que él llegue a su trabajo, yo llego a mi trabajo, de repente él está con la guitarra o yo estoy con la guitarra y nos ponemos a componer. Es de, no sé, experiencias vividas. Generalmente, este disco que estamos por sacar, habla sobre, sobre, más que nada eso, experiencias y sobre todo desamor, ¿no? Pero, Arturo y yo nos sentamos a componer y es un trabajo, a veces la gente lo confunde mucho, a veces dice, componer es fácil, ¿no? Es una disciplina, más que nada, así lo es. Este, me acuerdo que alguna vez le di que Picasso decía que incluso pintar, a veces se sentaba enfrente de sus cosas y tenía que estar horas intentando y pensando, ¿y qué voy a pintar? Y no le salía y lo tiraba. Es lo mismo con la composición, empiezas a tocar algo, empiezas a cantar algo y dices, no me gusta, no me gusta, cámbiale. Hay veces que tienes que tomarte un descanso, regresar a sentarte a ningún lugar y seguir componiendo. Entonces, lo que hacemos Arturo y yo, sacamos una canción y al final se la mostramos al resto del grupo y sobre esa canción cada quien mete su parte, ¿no? Lo que sí quiero agregar es que son talentos decidos. O sea, Diego y Arturo se pueden sentarnos unos 20 minutos y así empiezan a... A improvisar, exacto, improvisar. Y así solita sale la canción. O sea, de verdad que tienen un talento impresionante y pues ya, o sea, ya teniendo como la base, nos la presentan y ya cada uno de nosotros le agregamos nuestro toque, ¿no? Gracias. Pues creo que también facilita el acople en respecto a la composición. Por lo mismo de que ya nos conocemos de muchos años. Claro. O sea, por ejemplo, bueno, aparte de muchos años, de casi toda la vida. Por ejemplo, yo con Diego y con Arturo y con Luis, pues son personas que nos conocemos de casi toda la vida. Con Arturo tuve la oportunidad de tocar en otra banda y con este Luis también tuve la oportunidad de tocar en otra banda. Entonces, el hecho de que cada uno ya nos conozcamos no solo como personas, sino también en un medio musical, ayuda a que nos acoplemos mejor y a que sepamos el estilo de cada uno de cómo toca, de prácticamente de que yo ya sé que toca ciertos acordes y ya sé que puede hacer otros acordes, que se acople perfecto a lo que yo tengo en mente para tocar. Y eso ayuda bastante a nuestras composiciones. Perfecto. ¿Cuáles serían las expectativas personales, profesionales que tienen cada uno de ustedes para Megalomania? Empezamos contigo, Feri. A ver, las expectativas. Pues realmente a lo mejor sonará fantasioso, pero me gustaría que mucha gente pudiera, que le llegara más gente en nuestra música, que lo apreciaran, que pudiera valorar el trabajo que hicimos a nivel composición, a nivel musical y al trabajo que nos puede llegar a costar divulgar o promover nuestro material. Y no solo eso, sino también el trabajo que puede resultar poner en alto la escena musical en México y no caer en los estereotipos de que, ay, yo solo escucho, Juan, yo solo escucho Ská y ya estoy en la Megalomania o cosas así. O sea, valorar a la música por lo que es y no por el género. Ok. A mí me gustaría llegar al corazón de mucha gente, no solamente como músicos, sino también porque yo creo que en el ámbito de la música, creo que los artistas son gente que realmente incluye en las personas. Me gustaría, si realmente, no sé, nos lo permitieran la gente, me gustaría ayudar a mucha gente que realmente lo necesite con la influencia que nosotros pudiéramos llegar a tener. Entonces, realmente, yo espero que nuestro trabajo, como dijo Peri, les guste, porque es una cuestión de esfuerzo y sin inconstancia. Entonces, realmente, mis expectativas son muy altas. Entonces, realmente, espero que el corazón de mucha gente. Yo quiero fama y dinero. Bueno, ¿no es cierto? Digo, si se da es parte de, ¿no? La verdad es que la música, para mí, ha sido todo desde hace mucho tiempo. Y así como decía Feri, con Arturo y con Gori, con Luis, tuvo otras bandas. Mi primera banda también fue con Arturo. Y fue a los diez años de edad. Para mí es el medio de expresarme y que la gente se siente identificada con nuestras composiciones, con nuestras canciones. Para mí, para mí es algo importante. Y saber, digo, la música en muchos aspectos, la música es milagrosa, mi manera de ver las cosas. Puede salvar vidas, puede curar personas. O el simple hecho que alguien le saque una sonrisa, para mí es muy importante. Y va a sonar un megalómano también, pero en el momento en que alguien te dice, tu canción me encanta, saber que tú le hiciste bien a alguien, te hace sentir muy bien. Perfecto. Megalomanía, un grupo que seguramente estará dando mucho de qué hablar en el ámbito musical. Y, pues bueno, chicos, no sé si ustedes quieran agregar algo más en este cierre de entrevistas. Pues realmente que esperen más noticias en nuestro disco Diario Un Recuerdo. Está por salir. Ya tenemos un video en línea que se llama Cosas Normales. Pueden checar nuestras redes sociales y encantados. Nuestras próximas fechas estarán publicadas ahí. ¿Alguna? Pues las redes sociales, ¿no? Me pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal. Megalomanía en Cosas Normales, ahí en las partes que desaparecerá el video, el resto de las canciones. Y en Facebook también. En Megalomanía, ¿verdad? En Megalomanía. En la página de Facebook siempre publicamos, hacemos nuestras publicaciones de los eventos. Hacemos, pues, cosas bastante casuales, como el acústico, que fue algo bastante casual. A veces subimos videos de las conferías que hacían cosas muy relevantes. Pero, a veces hacemos streamings en vivo, la gente nos puede ver. De hecho, de camino a la entrevista veníamos haciendo un streaming. Entonces, esto. Espero que les guste nuestra música. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.